Y bueno chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis genial Y me imagino que ya sabéis de qué va el vídeo de hoy si estuvisteis en el directo de ayer Que lo hicimos súper tarde, estuvimos hasta las 5 de la mañana aquí en España hablando Así que de verdad, muchísimas gracias a todos vosotros que os quedasteis Y pues bueno, abrimos también unos random boosters Decidimos que el unboxing de mi tortilla lo queríais en un vídeo Así que próximamente tendréis ese unboxing Y es que me lo pedisteis muchos, o sea la verdad, incluso Galaxy me dijo Me gustaría ver un vídeo y dije, venga vamos a hacerlo un vídeo Porque ya que es mi personaje favorito, le hacemos un vídeo Pero bueno, no me lío más, ya sabéis que en el directo abrimos unos random boosters Y pues nos salieron todos, nos salieron los Aquiles, nos salió el gel salamander que no teníamos y todo eso Así que nos vamos a ir viendo para terminar ya de finalizar con lo de los random boosters Así que dicho esto, vamos con el vídeo Y antes de comenzar, no te olvides de suscribirte y activar todas las campanitas Para que te avise de cuando subo un nuevo vídeo y estés al tanto de todas las noticias del canal Tampoco te olvides de seguirme en Instagram en el que doy un montón de spoilers de los vídeos del canal Y además subimos fotones Así que dicho esto, no me lío más y vamos allá Ok, pues ya lo sabéis, tenemos otro random booster, ya lo teníamos abiertos para confirmarlo Y pues es obviamente esta cosita de aquí Tenemos, vamos a poner la luz así El Infinite Aquiles Negro, que es la Infinite Shield que viene ahí Que viene con uno de, el disco 7, ya sabéis, mi disco favorito Como dice el señor Alex Y también el Driver Loop Que bueno, pues ahí está Pero bueno, no nos liamos más Simplemente vamos a abrirlo Ya sabéis, ahí están las pegatinas Y vamos a sacar todo Vamos a cambiar la cámara del lado para que se vea todo genial Y tenemos, a ver si quiere salir El disco 7 Que ya sabéis, ya no es tan buen disco Pero cuando salió la verdad tiene bastante buen peso Es muy parecido a hacer Y además tiene buena distribución Mira, nos ha tocado exactamente de 4 estrellitas Así que es algo menos pesado Pero la verdad, tiene muy buena distribución Yo me quejo porque pues vino en el Cosmo Pegasus Que no es que sea mi base favorito Pero bueno, no está nada mal Y para combos así de resistencia y ataque Está bastante bien Hasta yo creo que Choset Ya en GT se queda un poco atrás Con Sting, Blitz y todos estos discos que salieron Y en Sparking ya ni os cuento con Will Pero aún así sigue estando bastante bien Para alguna combinación agresiva de Choset para abajo Así que en primer lugar tenemos un disco 7 Ya sabéis que brilla más que nuestro futuro Así que vamos a dejarlo por ahí Loop, ya sabéis que es el driver que tenía el primer Satan Que es como una defense evolucionada Con rueditas Y pues a ver Desestresante es No nos vamos a engañar Pero competitivo que se diga No es mucho Ahí tiene el símbolo La verdad que los resortes Pues no están nada mal Pero sí que tiene bastante Por ejemplo, giro libre Esperaba que fuese menos Pero está chulo Está chulo Viene en un negro mate Curioso, la verdad Me sorprende que Pues un Aquiles Venga con este driver Nunca me lo hubiese imaginado Pero bueno Un driver loop Fácil Sencillo Entretenido de usar No es muy competitivo Pero se ve bonito Así que en segundo lugar Tenemos el driver loop ¡Uuuuuh! Infinite Aquiles Negro Que se ve Pero brutal Se ve genial Oye, no esperaba que se viese también Es verdad, Alex Tenía razón Se ve súper bonito Y la silt así dorada Le queda genial En serio Le queda muy, muy bien Los ojos de Aquiles Ahí en azul Marcan una diferencia Sumamente brutal Ya sabéis Las espadas Son como Así también En negro Son como grises Mucho más grises Que las otras Las del color original Y es que el chip Se ve espectacular Creo que este Bey Al igual no lo utilizo De lo bonito que se ve En serio Se ve súper bonito Y os voy a dar Una pequeña curiosidad Yo cuando dijeron Que seguramente Viniese otro Aquiles Pensé en que iba a venir En este color Porque si es verdad Que se iba a parecer Tanto al de Choset Iban a hacer una referencia Obviamente A el 1 entre 72 Que te podía salir Especial de Choset Que era un color Muy parecido a este En el que venía negro Con las kakus y rojas Creo Así que Me lo esperaba Que fuese de este color Y la verdad Me agrada un montón Porque si que parece Que sea un Bey De premio Ya sabéis Viene con el Chasis 1D Que otra curiosidad Es el mismo Chasis Que trae este First Uranus Lo único Que este por ejemplo No está en color especial No es doradito Pero es del mismo color Así que este Chasis Directamente se va a ir A First Uranus Y por aquí tenemos La Shield Que ya la habíamos visto Con Trigger Aunque no le he hecho Un unboxing a Trigger Será de los siguientes Seguramente Pero mirad Esto Está super Super bonito Nos ha tocado Un A4 Que esto significa La calidad del material Pero es que está Espectacular Y si lo juntas Con el chip En amarillo Está genial Mirad esto Como sería En el modo Balance Que las espadas Si que son diferentes Vamos a ponerle Las pegatinas Que yo creo Que se va a ver Espectacular Así que vamos allá Ok Ya están puestas Las pegatinas Y la verdad Es que se ve Super Super Hermoso Pero ahora si Vamos a armarlo No me quiero liar Que tal Pues no aprieta Tanto como los otros Obviamente Porque traen Driver Dash Pero no está Nada mal Y pues A ver De silueta Tampoco es que me Encante Pero no se ve mal No se ve mal Así es como quedaría Con la shield En amarillo Pero vamos a ver Las combinaciones Y colores Que podemos hacer Ok Por aquí Tenemos el Yunen Aquiles Que tiene la shield Del color original Pero vamos a probar El resto de combinaciones Vamos a empezar Con la sword naranja Simplemente ahí Se lo ponemos Y no le queda mal Obviamente No le queda mejor Que al otro Pero mal no está La verdad Que las espadas Que sean así Más tipo Tirando a negro Me encantan Este sería Con la shield Lo viene siendo roja Vamos ahora Bueno con la sword Ahora con la sword Azul Que esto si que queda Espectacular El azul de los ojos Con el de la sword Queda espectacular Me encanta Como se ve Se ve súper bonito Y Lo más precioso Que se puede hacer Yo creo Es que la pieza Más bonita Ha sido esta shield Negra Que viene Con trigger Ya veréis Que va a quedar Genial Y mirad Esto Es que se ve Perfecto Tiene además Como brillitos Tiene como Esquirlas de metal Ahí dentro Que se ven Brutales Fijaros Negro entero Haciendo una referencia A ese Chouset Aquiles Versión especial Que te podía tocar Entre uno de 72 Se ve Súper espectacular Este Bey Pero bueno Vamos a hacerle Una pruebita De giro Porque ya sabéis Que no creo Que lo voy a utilizar Pero vamos a hacerle Una prueba de giro A ver que tal Este Bey Ok Ya estamos en el estadio Así que vamos a lanzar A nuestros Aquiles Así que vamos allá 3, 2, 1 Leer Y ¿Qué le ocurre? Súper agresivo Vale Le he lanzado muy fuerte Creo que me ha pasado de fuerza Pero súper agresivo Voy a lanzarle Un poquito más flojo Porque le he lanzado Súper, súper fuerte Leer Ahí está Vale Pues Sí que se mueve Bastante Pensaba que se iba a mover Bastante menos Pero Es que se ve precioso No me digáis que no Se ve bonita Esta cosa girando Incluso Aquí se nota el aire Que da Pero es que es hermoso Fijaros Que maldita Hermosura Pero bueno chicos Hasta aquí El vídeo Del unboxing De este Aquiles Más bonito Que se puede conseguir Espero que os haya gustado Un montón Ya sabéis Dejad ahí en los comentarios Que combinaciones Que fotos Queréis ver con este Bey Porque da madre mía Para hacer un montón de fotos No os olvidéis De dejar vuestro like Vuestro comentario Y compartid el vídeo Con vuestros amigos Que es muy importante También Ahí abajo tenéis la tienda De Spain Beyblade Shop Para comprar vuestros Beyz Takaratomi Aparte tenéis la opción De miembros Por si queréis apoyar Al canal Para traer cosas nuevas Y lo dicho Os leo ahí abajo Con el hashtag El bendiciones Y recordad Lanzamiento